¿Dónde estás? ¡Aquí, que me estás pisando la cabeza, tú! ¡Quita, que me estás pisando la cabeza, hombre! Ciervos, a ver si los mato. ¡Ostras! ¡Y ahora no mueren! ¡Corre, corre, corre! ¡Dos, dos, 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 tres! ¡Tres! ¡Vete! ¡Ostras! ¡Y ahora no se pueden matar! ¡Que antes se mataban de un golpe! ¡Buah! Esto no los pillo ni queriendo. ¡Oh! Tío, no se pueden pillar. Bueno, chicos, os explicamos lo que ha pasado. Llevamos como dos horas intentando hacer la cabaña de la playa. Está de caníbales, pero que hemos matado caníbales como, yo que sé, 200 caníbales hemos matado. Y siguen apareciendo, pero es que siguen apareciendo de 10 en 10. Y de 10 en 10, imposible, imposible. Hemos construido la cabaña por la mitad. Luego, un problema que había. Quería construir antorchas, de esas de suelo, y no había piedras. Me he pasado como media hora dando vueltas por todo el bosque y no ha aparecido ni una piedra. Maté uno, maté uno, maté uno. A ver, ¿qué tenía? Maté uno, a ver. Me ha dado piel. Y... Ahí va, me ha dado 3 de carne. 3 de carne me ha dado, ¿eh? Mira. ¡Oh! Ya no pasa frío, mira. No, ahí, ahí está, ahí está, que no puedo. Oye, si lo mato yo podrás despojarlo tú y qué es. Ah, es que había uno ahí. ¿Dónde está? A ver, a ver. Ahí hay que darle 3 hachazos rápido. Mátalo tú. Hay uno ahí. ¿Dónde? Ahí, mira, con todo el árbol. Ahí, mira, mira en mi mapa. ¿Ah, sí? Ahí, sí, ahí. A ver. ¡Mátale, ¡mátale, ¡mátale! ¡Pum, a dos a la vez! ¡Corre, corre, ven, ven, ven! Mira si puedes coger. ¿Puedes coger? Bien, 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 coge los dos. A ver. 3, 3, te ha dado 3 de carne. Coge este, hombre. Que cojase este, que lo cojo yo. Pero bueno, pero si te está... Mira, y ahora sí, porque los mato y antes no los mataba. A ver, ¿y qué? O sea, lo tienes debajo. Y lo estás viendo y me estás preguntando que dónde está. A ver, es que el otro no lo veo. Vale, pues yo no puedo cogerlo. Méralo. O sea, decías que no lo veías. Venga, ya tenemos suficiente. Ey. Ey, ¿y esto? ¿Cuál es? ¿Qué? Esa maleta, no me deja abrirla. A ver, espera, que hago el doble. Bueno, acabamos de empezar y ya hay un caníbal. ¿Eh? Hay que descuartizarlos. Hay que descuartizarlos porque si no vienen los otros caníbales a comerlo. A ver, me voy a poner la ropa. ¿Qué se supone? A ver, si te veo... A ver, Iker. Mira. Nada, no te veo. Nada. Bueno, pues hemos vuelto a empezar y lo que vamos a hacer va a ser una cabaña pequeñita para poder guardar la partida y poder continuar para otro día. Porque nos hemos liado con la cabaña esa que tenía 112 palos. Y hemos gastado el tiempo a lo tonto, a lo tonto. Luego me dio... Me dio un error. Eh... Java Routiner ponía... Error de Java. A tomar por saco. Se me salió del juego y se acabó. Una pluma. Vamos, Iker, sígueme. Y si ves piedras, cógelas. Porque después... Ya me lo estoy temiendo. Me lo estoy temiendo... ¿De qué? Que después van a desaparecer las piedras. Si tenías dos ahí. Sí, no, no. Por eso las estoy cogiendo ahora. Y ahora no sé dónde estamos, macho. En la isla. Joder, mira lo que listo, eh. Menos mal, que si no me lo dices... No lo sé. Aquí, mira, pero tienes que ir a la vuelta. Pero que no sé para qué. Si es para allá o es para atrás. A ver, voy a echarlo acá. Para adelante. Eh... La barrita azul. De resistencia. Eh... No sé por qué, pero... Yo, de verdad, me parece... Estas setas son venenosas. ¿Y si como una? A ver si me muero. Ve, ve. ¿Qué... ¿Qué pasa? No sé. No me ha hecho nada. A ver. ¿Es que se suba algo? No, son buenas. Estas amarillas. Sí, me suben la resistencia. No lo sabía. Que estaba diciendo que la barrita azul... Como que baja, pero que mucho... Mucho más deprisa que antes, eh. Estoy cortando árboles y después de tres árboles cortados o cuatro... Ya... Ya casi no tengo barra azul. Eh... Creo que... No me he prestado ninguna... Ninguna cosa para que me suba la barra azul. Yo no. Porque tengo la barra azul a tope abajo. ¿Pero y eso? Sí. ¿Pero y de qué? Yo cogí todo en el avión. Cogí todo. A ver. A Iker, por ejemplo, pues le ha bajado la barra por arte de magia. A tope. Al mínimo. Vale. Es por aquí. Pues nada. Voy a... Vamos a hacer una cabañita pequeñita... De palos para guardar la partida. Lo que pasa que... Iker, vamos. Acelera. Vamos a estar un poco... Apre... Apre... ¿Cómo se dice? Apre tu house. Sí. Apre tu house. Vamos a estar un poco apre tu house. Eh... ¿Tienes Coca-Cola? Bébete una, hombre. Eh... Pues parece que no. Mira. Pero... No. Vamos a ver. Tú no has cogido nada del avión. Ni has cogido nada del avión. Ni has cogido maletas. Ni has... Nada. Nada. Pues vale. Luego... Acabo de coger dos. Sí. Luego te estás quejando que no tienes nada de comer. Y siempre haces lo mismo. Que no. Que tengo ahí para comer de... Sí. De ciervo. Pero no tienes ni botes, ni Coca-Cola, ni chocolatinas, ni medicinas, ni nada. Es que no has cogido nada. ¿Has cogido el hacha? Vamos. Yo que sé. ¿Por qué has pasado por delante de ella? Si no, tampoco. Mira, lo ves. Ya están aquí en la playa esperando. Yo creo que... Hemos llegado en la época de verano a la isla y todos los caníbales se vienen a la playa a bañarse y nos encuentran aquí. ¿Eh? Ya me tienes hasta las narices. Toma, pedrada. ¡Hala! ¡Se te paga un hachazo! Y antes aquí había una entrada a una cueva y ya no está. Sí. Lo han quitado. La acaban de cambiar por... Por algo. Como una pared. Por algo. Sí. A ver. Míralo. A ver, a que le doy desde aquí. Uy. A ver. ¿Qué? Me voy... Me voy hacia barco. Vale, vamos al barco. ¿Lo ves como nunca me haces caso? Pero yo le vamos a hacer una cabaña para guardar la partida. Pues nada. El tío se va al barco. Por lo tanto. Vamos al barco. Ay, señor. A ver. Me agacho y no entro. Salto y no entro. Ahora. ¿No? Pues no puedo entrar al barco. Pues nada. Ya. Yo acabo de entrar. Sí, sí. Y yo voy a entrar por aquí porque por ahí no me deja. O mira, empiezo a coger las cosas por aquí y ya está. Y es que además, cuando saltas. El tío solo salta para arriba. No salta para adelante. Solo para arriba. Pues así no podemos entrar a ninguna parte. Lo mismo que cuando coge... Mira, una por aquí y otra por aquí. Mira. Lo mismo que cuando estamos en la playa con las rocas. Oye, que vas corriendo y estás... Eh... Con que haya una mierda de roca. Perdón por la palabra, pero... Con que haya una... Pequeñita roca. Pero quieres tirar para adelante. Pero que no me avanza ahora. Aunque haya una pequeña roca, ya no avanza. Se queda el tío atascado. Y claro, saltas para arriba. Y el tío salta para arriba, pero no para adelante. Vamos. Además, ahora le han dado más vida a los caníbales. Y yo no sé qué leches han hecho tan bien. Que no hacen más que llegar caníbales y caníbales. Y no podemos construir nada de nada. Así que vamos a empezar por... Una cabaña pequeña. Por lo menos para no perder... La partida que... Como la que acabamos de perder. Dos horas ahí trabajando para nada. No, muchos días más. Muchos días. Sí. Y me voy a poner a hacer... Al lado de... De la cabañita pequeña... Antorchas. Para que cuando vengan los caníbales... Que se quemen todos. Mira, vamos a hacerla aquí. Aquí donde la roca. Aquí. Ahí voy a hacer. Ahora sí. Ya está. Eh... ¿Dónde estás? Aquí, cogiendo maletitas. Vale. ¿Puedes venir a cortar unos arbolitos? Vale. O... O si no cortas... Por lo menos coge... Los troncos... Que yo corto. Vale. Vamos allá. A ver si de aquí a... ¿Cuántos días quedaban? 24 o 25 días. ¿Has puesto una caballa pequeña? Sí. A ver si en estos 25 días... Construimos aquí una mansión. Sí. 200 casas. Sí. Y aldeanos. Y aldeanos también. ¿Sí? ¿Estás cogiendo los palos? No, ¿verdad? Sí. Mira. No sé. Los acabo de coger yo también. Vale. Pues esta pequeñita... Que son nada más que... 12 palos más uno. Y yo voy a... A matar al negro este. A dormir. Vale. A dormir. A la cuna. Otra vez. A dormir en la cuna. Se dice. ¿Cuántos quedan y qué? ¿Cuántos palos van? A ver, acércate. De carníbales. Uno, dos, tres... Cuatro. Uy. Cuatro carníbales. No, cinco. Cinco. Y hay uno aquí que me está pegando. Y ahora que quiero pegarle se pone a cortar el árbol. Dale. Ahora no me deja cortar el árbol. ¡Uh! Ya está. Ya está. Ya está lleno, tío. Rápido, rápido. Vamos a... Aquí. Cuidado por detrás, por detrás. Por detrás. No es mal que me acabas de avisar. Corre. Que además... Pero si se hace de noche ya. Pero ¿cómo se hace de noche ya? ¡Uh! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que saluda! ¡Por la coma de este carníbal! ¡A la torre nos tocó jamás! ¡Yuju! Madre mía. ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Que cogí el palo sin querer. ¡Vamos, dale ahí! ¡Que no se levante! ¡Dale, que no se levante! ¡Ahí! ¡Ahora el otro por detrás! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero qué leches! ¡He muerto! ¡Que te han matado! ¡Increíble, macho! ¡Increíble! ¡Eh! ¡Coge los... Te has llevado dos troncos, tío, contigo! ¿A que están en el avión? ¡No! ¡Que no! ¿Y yo? ¡Tío! Tenías dos troncos y han desaparecido cuando lo has muerto. ¡Venga, que quedan dos, nada más! ¿Dos y nada más? Dos troncos, sí. Aquí hay uno. Y... Eso, eso. Aprovecha ahora a coger... A coger todas las medicinas. ¿Me puedes hacer algo? Porque me va súper lento. Oye, que... Pero oye... No hay más palos. ¡Hala, que solo queda uno! ¡Hala! Que me meten para adentro de casa. Para adentro de casita. Vamos, que ya me queda... Este árbol... Increíble, increíble. Yo es que no sé qué le han hecho a los caníbales. Pero son... Imposibles ya. Es que ahora son imposibles. Se atacan todos a la vez. Aparecen seis o siete. La luz del sol... Me ciega, que no veo una mierda. Nada más te empujan. Te empujan. Te pegan unos empujones. Empujones. Remátalo. 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 Hala, marchar. Nada. Pues no marchan. Míralos. ¿Qué hace este? ¿Qué hace? Está intentando arrastrar a uno que está muerto. Y allí viene el de la antorcha. Y no me van a dejar construir la cabaña. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Te estás acercando? Sí. Bueno, bueno. Me están pegando ya ocho a la vez, por lo menos. Vale. Ahora, córtame el paso para que no vaya al agua. Madre de Dios, madre de Dios. Chihuahua latina. Y no veo un carajo. ¿Sabes qué es un carajo? Sí, un carajón. Un carajón. Un carajón. ¿Sabes qué tal el rayo? Fuera, fuera, fuera. Voy a intentar meterle plumas al hacha. A el hacha. Para que vaya más rápido y matar a todos. Pero a todos los caníbales que vayan apareciendo por aquí. Ya está, ya está. Ya está. Si está esto lleno de... De bichos. Y ahora no veo. Pues por la luz. Con dos. Se supone que no debería tener frío porque se me pone la pantalla así congelada. Si tengo piel de... De rinoceronte. Ah, no. De... De ciervo. Ahí está. Muy bien, gracias. Así que... De nada. Menos mal que me lo has recordado. Bueno, ¿es qué? ¿Qué? ¿Llegas o no llegas? Pues estos carníbales los que me... Venga, que ya he cortado el último árbol. Estás sintiendo un montón por el clave. Vale. A ver. Ya termino la cabaña. Ya termino la cabaña y guardamos la partida. Mira, acabas de ver mi muerte. Y continuamos otro día. Acabas de ver mi muerte. Sí. Está justo a una maleta. A ver, yo voy a guardar la partida desde fuera. Mírame aquí. Mira. Ya está guardada. ¿Qué es lo que tengo? ¿Puedes guardar la partida, amigo? Ya. Anda, lo está intentando pegar a... A su compañera. Venga, que yo le doy... Ahí está. Ostras, 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 ostras. Ostras, ostras, Pedrín. Bueno. Y se meten... Se meten debajo... Debajo de... Atraviesan las rocas. Atraviesan el agua. También. A ver. A ver, que voy a intentar hacerlo aquí. Miradlos. Allí van. Otra cuadrilla de ellos. Vamos, prende. A ver. Voy a meter carne. A ver si está rica esta. Anda, mira. Volando. A ver. Se ha quedado aquí el filete. Volando. De ternera. Aquí en el aire. De ternera no, de ciervo. Ah, bueno. Me parece un gusano. Sí parece. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah. Mira la cabeza de... Runa Gaviet. Ya está, ya está. Come. Ay. Por fin. Ya hemos merendado. Eh. Voy a guardar la partida también. ¿Tú dónde estás? Aquí. ¿No sales? Ahora sí. Cuidado que te quedé más. ¡Uy! La caca va de falta. Échale ahí... Blindas al... Al pavo. ¡Cá no es un pavo! ¡Es un ciervo! ¡Sí! ¡Sí que viene volando! ¡Mirá! Sí, ¿verdad? ¿No? Voy a matar más. A ver. Voy a quitarme el mechero. Y voy a sacudirle a esta. ¿Eh? ¡Dios! ¿Para dónde nos ha guiado un dedo? ¿Por qué mierda? ¡He puesto esto! ¡Pum! Y la remató este. Dale otra ley. Que todavía está viva. Ahora. ¡Ostras! Que vino el tío... El guarda. ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido el guarda tú? El de la linterna. Es el guarda. Mira, se quemó. Ay, mira. Es verdad que iba a hacer... Iba a hacer esto. Iba a hacer por aquí de esto para que no entre. Necesito palos. Corre, corre, corre. Corre, corre. Yo tengo palos. Madre mía, ya se llenó esto de... De cerdos. Yo tengo palos yo. Pues términala tú. Venga. Yo tengo palos ahora. A ver. Voy para allá. Ven, 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 ven. Voy para allá. Hay que poner antorchas de estas todo alrededor. Y prender. Me está llegando uno. Ya está, ya está, ya está. Entonces, entonces, enciéndete, enciéndete. ¡Viene, viene, viene! ¡Madre mía, cómo está esto! ¡Cuánto escaneo hay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me han quemado! ¡No! ¡Socorro! ¡Ay, Dios mío, que no veo! ¡A la agua! ¡Ay, Dios! También otra cosa que me he dado cuenta. Antes cuando corrías... ...no te pillaban. No te pillaban. Ahora es igual. Vas corriendo y te van sacudiendo por la espalda. Con el palo. ¡Madre mía, qué es! ¡Meta el agua! Tomántate. ¿Por qué te haces más nada de este chico? Ah, mira, no había cogido esto. O sea que... ...lo vamos a tener claro... ...para sobrevivir aquí. Creo que hoy ya... Creo que hoy ya... ¿Eh? ¿Puedo salir a ver videos? Sí, ya terminamos. Un momento, a que llegue yo. No, que puede salir. No, que puede salir. ¿Cómo que sí? Que puede salir. Me mataron. Que si puede salir, ¿a dónde? A ver videos. Porque me mataron la clave. Dos veces. Bueno, pues nos despedimos aquí. Yo voy a... ...a guardar la partida. Allá. ¿Y qué? ¿Qué? Que te despidas. ¡Adiós! No, hombre. Así no se despide uno. No se despide. Así, mira. A ver. Bueno, chicos. Pues nada. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Darle like. Comentar y compartir. Que se agradece. Y nada más. Un saludo para todos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós, Ike. Adiós. Adiós, chicos y chicos. Chicos y chicos. Un amasalito del juego. Te coges. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me mató! ¡Ja, ja, ja! ¡No nos mató! ¡Ajadadadadadad! ¡Sí! ¡Lo maté yo! ¡Ja, ja, ja! ¡עלadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadw! ¡Ah! ¡Hace que lo parió! ¡Hostia, que me pega! ¡Corre! Hola, cara guapa, ¿me deja usted pasar? Uy, es que yo tengo a poder ese macho Te voy a grabar ¡Quieto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Avistamiento! ¡Ah! 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 ¡Ah!